Miren cómo está esta Dalia, se está secando estas flores que ya vivieron su ciclo y aquí están haciendo sus hijuelos y la vamos a arreglar juntos Bueno, voy a comenzar sacando toda la planta de raíz porque así voy a ir separando todos los hijuelos que ya tienen raíz seguramente hay muchos que tengan raíz y otros capaz que no vamos a verlo ahora Quitaré estos hijuelos porque tienen su raíz ya dependiente Miren este pequeñito Voy a sacarlos todas, las voy a separar de la planta principal porque su tallo ya está seco de la parte de arriba donde están las flores que se secaron y voy a cortar el tallo por aquí ahí va y voy a podar sus raíces y lo plantaré de nuevo en el medio de la maceta porque hay un hijuelo que está ahí escondidito así sigue creciendo y puedan salir algunos más ¡Suscríbete! Un dato que te diré de las dalias es que su floración empieza en el comienzo del verano ahora mismo estamos en invierno ahora solamente crecerá sus tallos y sus hojas para prepararse para la floración que duraría hasta el otoño bueno espero que te haya servido este vídeo si te gustó dale like y suscríbete que es totalmente gratis y eso me ayuda muchísimo comenta en la caja de comentarios si te gustó, si te sirvió y si no también comenta que eso me ayuda muchísimo a aprender de mis errores y nos veremos en un próximo vídeo ¡Chau!